Bueno, esto es día 9 de Creando un Negocio de Software desde Cero. Y para ponerte en contexto, estoy armando una aplicación para emprendimientos de envíos, ya que hay empresas que se dedican a mandar los envíos de las tiendas. Digamos que tú tienes una tienda, entonces hoy día tienes 10 pedidos y necesitas despacharlo. Entonces esta empresa lo que va a hacer, va a ir a buscar esos pedidos y los va a entregar por ti. Esta aplicación apunta para esa empresa, ¿cierto? Para que se la puedan ofrecer a sus clientes. Entonces te quiero mostrar porque la aplicación ya está terminada por el lado visual. Ya lo programé todo, ¿ok? Porque esto no es un simple diseño, ya. Esto es programación. O sea, programé toda esta aplicación desde cero, ya. Y ahora te voy a mostrar cómo quedó, ya. Entonces, hoy día estuve trabajando principalmente en el historial de envíos, ya. Que aquí no me preocupé mucho por el diseño, ya. Porque siento que no hay que, digamos, atrasarnos en esto, ya. Porque es un detalle. Hice que se viera como simple, pero que se viera bien, que no se viera mal, obviamente. Entonces, este sería el historial de solicitudes. Dentro de cada solicitud podemos hacerle clic y ver los envíos que están dentro de esa solicitud. Podemos ver el estado. Y si hacemos clic de nuevo en los envíos, podemos ver más detalles sobre ese envío, ¿cierto? Por ejemplo, el nombre, la dirección. Aquí la idea es que podamos copiar el link de seguimiento. Acá, digamos, como que veríamos los cambios del estado del envío. Y acá podríamos ver la foto de entrega, ya. Que cuando a ti te entregan una encomienda, muchas veces te sacan una foto con el paquete para, digamos, como dejar un registro de que efectivamente te entregaron el paquete, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que estuve trabajando hoy día. También cambié los íconos. No sé si eso ya lo dije. Cambié como estos íconos para que fueran como todos del mismo estilo. Ya no me quiero complicar mucho con eso. Siento que se ve bien, ¿ok? No es un diseño profesional, pero se ve bien. Acá también estuve trabajando en esta parte que sería como la confirmación de los envíos. Acá seleccionaríamos con el método de pagos y webpay, transferencia efectivo. Puedo poner confirmar y ahí se supone que me ingresaría la solicitud y me manda a esta pantalla de como éxito, ¿cierto? Entonces, puedo volver al inicio y todo perfecto, ¿ya? Entonces, ahora dije que esta semana iba a estar terminando la aplicación. Ahora, yo con eso me refería a terminar el diseño y ya con eso empezar a hacer marketing. Pero ahora como tengo tiempo todavía esta semana, ¿cierto? Es jueves hoy día. Todavía me queda el viernes, el sábado y el domingo, que no sé qué tanto pueda avanzar el fin de semana, si te lo soy sincero. Pero creo que voy a estar trabajando en un par de detalles, ¿ya? Porque, mira, la idea es que yo pueda como cambiar todos los... ¿Cómo decirlo? Como las paletas de colores súper fácil. La idea es que acá, no sé, donde dice Primary Color, que si la paleta de colores del cliente es, qué sé yo, azul, ¿ya? Es azul. La pueda cambiar y automáticamente se me cambie como el estilo de la aplicación. Ahora, todavía me falta que se cambie el color de los íconos, ¿cierto? Porque eso vemos que todavía no se cambia. Cuando yo cambio esto... Bueno, ahí sí se cambió. Esa es la semilla, que es básicamente el color de los íconos que viene por defecto. Entonces, también aquí podría poner, no sé, Deep Purple quizás. Y se tienen que poner morado. Listo. Ya, perfecto. Entonces, esa es la idea. Como tener ese control de forma de que cuando yo tenga que, digamos, armar esta aplicación para un emprendimiento, sea súper fácil y súper rápido dejarlo configurado con su logo, con su paleta de colores y más o menos así para que cuando me pidan el desarrollo, yo haga así, ¡pa! Y listo. La aplicación ya está funcionando, ¿ya? Porque en verdad al cliente le da lo mismo si yo me demoro un mes o me demoro una semana, ¿ya? O sea, obviamente van a querer que esté más rápido. Pero el hecho de que yo lo haga más rápido no significa que va a ser más barato, ¿ya? O sea, obviamente quizás lo voy a cobrar un poco más barato porque es como un producto, es como un software productizado, por decirlo así. Pero, como se dice, la idea es que podamos revender esto una y otra vez, ¿ya? Porque el desarrollo ya está hecho y ahora la idea es que me enfoque en venderlo, ¿ya? Entonces, la próxima semana, como dije, va a ser casi solamente de marketing, ¿ya? La idea es hacer marketing, marketing, mandar DMs, mandar DMs y ver si es que obtenemos, digamos, nuevos potenciales clientes, ¿ya? En el momento la cosa se ve súper bien porque, como les dije, tuvimos una reunión con un potencial cliente, se nota que la necesidad existe. Yo ya estoy trabajando con otro cliente, ¿cierto? Con una aplicación que estábamos haciendo de antes, pero mi cliente vio esta aplicación porque yo la subí a Instagram y me preguntó por ella. O sea, porque le llamó mucho la atención este tema, por ejemplo, el de pagar dentro de la aplicación, el tema del seguimiento. Como que todo eso le llamó mucho la atención. Entonces, como que siento que tengo que seguir trabajando en esto, ¿ya? Porque ya tuve feedback, ¿cachai? Ya tuve feedback de que esta cosa resuelve una necesidad de que, como que, de verdad, como que la necesitan, ¿ya? Entonces, básicamente eso, voy a estar trabajando en más, digamos, detalles de la aplicación para que sea más configurable, por decirlo así. Y ya una vez hecho eso, la próxima semana va a ser full marketing, ¿ya? Porque, como les he dicho, lo he dicho muchas veces, pero es súper importante, ¿ya? Como que todos quieren crear ese producto así súper elaborado con 10.000 funcionalidades. Pero, loco, de nada sirve que armes ese producto si es que, uno, no hay una necesidad y si es que, dos, nadie lo conoce. Ya, como que probablemente hayan productos mucho más malos que el tuyo, pero venden más porque hacen más marketing, ¿ya? Porque tú puedes tener el mejor producto, pero si nadie lo prueba, es imposible que se dé a conocer, ¿ya? Es como algo obvio, pero como que, si tienes una mente de programador, como que uno no tiende a pensar mucho en el marketing, sino que tiende a pensar más en cómo armarlo. Pero también tenés que pensar en cómo lo vaya a vender, ¿ya? Entonces, eso, hermano. No quiero rellenar más. Estuve leyendo comentarios, les quiero responder las preguntas porque, sí, casi siempre leo los comentarios, pero no los respondo porque no tengo tiempo. Entonces, primero, primera pregunta, ¿con qué programa? O sea, ¿con qué programa? Estoy armando la aplicación con una herramienta que se llama Flutter, que es una herramienta de Google para crear aplicaciones. La idea es que yo armé esta aplicación y esta aplicación funciona tanto para Android como para iPhone. Esa es la gracia, ¿ya? Porque no tengo tiempo para armar una aplicación para Android y otra aplicación para iPhone. Y más encima, es una estupidez armar como dos distintas, si es que son iguales, ¿ya? No sé si me explico. Otra cosa, ¿con qué Mac programo? Estoy programando con una MacBook Air M1 y me anda de pana. De verdad, para lo que hago es más que necesario, no se calienta, anda perfecto y con eso hago todo, ¿ya? ¿Qué más? Me dijeron, oye, ¿por qué no monetizas la aplicación con anuncios o con compras dentro de la aplicación? En este caso, eso no tiene sentido, ¿ya? Yo sé que muchas veces le he dicho cómo yo he ganado plata con mis aplicaciones, ya sea con los anuncios, con las suscripciones, con las compras, pero en este caso, yo no estoy vendiendo, digamos, como... ¿Cómo se dice? Esta aplicación no es para consumidores, ¿ya? No es para personas normales como tú y yo, sino que esta aplicación va dirigida a empresas. Es una aplicación B2B. Es decir, que aquí la plata no va a venir por los anuncios, por las compras ni nada de eso. Va a venir por el desarrollo de la aplicación. O sea, yo voy a ir y les voy a vender este sistema por, qué sé yo, 1.500 dólares, 2.000 dólares, ¿ya? Porque de ahí va a salir la plata, ¿ya? O sea, si le pusiera anuncios, si le pusiera compras, primero si le pongo anuncios probablemente no lo usarían porque sería súper poco profesional. Y si le pusiera microtransacciones dentro de la aplicación, como que tampoco ganaría menos, diría yo. O quizás no lo adoptarían, ¿ya? Entonces, yo prefiero hacer esto como un código productizado, ¿ya? Porque yo, de verdad, lo mejor que uno puede hacer para vender es vender un producto que lo puedes replicar y replicar y replicar. Por eso yo vendo aplicaciones y por eso yo también vendo cursos, hermano. Por eso yo también hice un curso. ¿Por qué? Porque las aplicaciones y los cursos, hermano, los puedes replicar una y otra vez, ¿ya? Y ahora algunos van a decir, oh, hermano, pero eso está mal. Cállate, hermano. O sea, es como que, de verdad, tenés que valorar tu esfuerzo. Si armaste una aplicación para un cliente y después resulta que esa aplicación le sirve a otra persona, hermano, ¿cómo no...? Obvio que vayas a aprovechar esos esfuerzos que hiciste antes para seguir sacándole beneficio. ¿Por qué hay otra persona que realmente lo quiere? O sea, nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que lo compre. Lo mismo con los cursos, ¿cachai? Como que mucha gente me decía, oye, ¿tienes curso? Entonces yo saqué un curso, lo grabé una vez y resulta que se vendía y se vendía y se vendía. Y yo no tenía que, digamos, como que estar grabando más cosas, estar dedicándole más mi tiempo, porque el curso ya estaba hecho. Yo ya había puesto el trabajo en eso y la gente encontraba valor en ese conocimiento que yo había transmitido en ese video. Pero bueno, como siempre me salgo del tema, pero eso. Básicamente voy a seguir, voy a arreglar unos detalles y ya la idea es que nos pongamos a hacer marketing y a conseguir clientes, porque para eso estamos, ¿no? Para ganar plata.